y tú te quedas como ¿Ustedes no te ves así? ¿Ustedes? ¿Dame un poco de agua? ¿Ve hiciste tú? Y tú preguntes ¿Y qué? Aquí somos así Así le puedes decir a los invitados Aquí somos así Si usted no me encanta Aquí somos así ¿Sí? Aquí no podemos Si la palabra no gusta No podemos decir Sí, vamos Sí, vamos Aquí decimos Muy fuerte ¿Cómo que decimos aquí? Muy fuerte Aquí mismo es para que nos sepan ¿Por qué? Porque nosotros no venimos Nosotros no venimos a este lugar a esperar que Dios quiera moverse Nosotros venimos a provocar que el Señor Si usted necesita un milagro Tiene que arrebatarlo Si usted quiere que Dios le hable Tiene que arrebatarlo Amén Así que en esta noche Así mismo En ese mismo espíritu En esa misma armonía Yo saludo a los hermanos Ese que usted ve ahí Que me predicó la palabra Con primer inconverso Que mi primera Bueno de mi iglesia Fue a través de él Que me recomendaba Sin verme predicar Escuche esto Brandi Su esposo casi Me recomendaba Sin verme predicar Brandi no me había predicado Y me había recomendado Oiga mi casco El te la van a decir ¿De qué? Te tengo un predicador Y la gente le preguntaba Pero bien No te lo juro Que él nunca me había visto predicando Pero soy tu maletero Hoy no te decíamos Que yo estaba con la maleta Y nunca me había visto predicando Yo llegué a predicar Más de cinco actividades Sin librar Nunca me había visto predicar Él se imaginaba Que yo predicaba Muy fuerte Él se imaginaba Que yo estaba Muy fuerte Muy fuerte Hoy Roberto Él se imaginaba Que yo predicaba Porque cuando yo terminaba A mí le llamaba Y le decía Pedro Y se falta No, también no es problema También no es problema Ya tenemos el contacto De varón No te preocupes Mi hermano Pero te me roba Con las palabras En este congreso Con el año 2016 Grande Que no quiero ser Aplausos La verdad es que es un honor estar aquí por tercera vez predicando la palabra de Dios y poder compartir acerca del Señor en esta noche unos minutos después va el Pastor Euriz a predicar en el segundo round ¿Cuándo están preparados para un segundo round? Son las 8 y 40 de la noche así que podemos estar hasta las 12 de la noche Yo quiero aprovechar el tiempo para leer la palabra de Dios darle gracias a los hermanos que Dios ha permitido que estemos unidos a través del tiempo si menciono tantos nombres puedo fallar con nadie en esta noche pero ellos saben que son mis hermanos casa de vida completa desde los más jóvenes hasta los que ya están más de 15 años de edad aquí en la casa de vida y que Dios bendiga andamos con una parte de la iglesia que está mi amada que está ahí que está ahí está es ahí está Diana está Jofi y está La López así le decimos nosotros La López y de verdad que le bendecimos porque usted ha desafiado la lluvia de verdad que sí y ha desafiado estar en este lugar para gostarse en esta noche que tal si leemos la palabra de Dios usted se pone de pide de nuestro libro del primero de Reyes por favor primero de Reyes y me llevo me llevo esta frase de está fuerte muy fuerte está muy fuerte poderoso el año pasado era poderoso y duramos un tiempo en esta iglesia que todo lo que venía era poderoso poderoso gloria y gloria se llama eso y de verdad que le damos bendición de parte de Dios if there is no one watching via Facebook we want to blaze in the name of Jesus estamos bendiciendo su vida si usted está pisando en Facebook y aquí en la casa de bendición casa de vida para vosotros estar amistando por Ames es internacional lo que estamos haciendo en esta noche muy fuerte muy fuerte si hay alguien que está escuchando en español if there is no body watching en inglés si hay alguna pastora que está vistando en un portugués ficamos aquí adorando a Dios estamos adorando a Dios en este lugar y nos besamos internacionalmente desde aquí para el mundo así que el primero de este amor si usted lo tiene ahora vamos a leerlo en esta noche a ver yo voy a buscarlo en esta noche lo voy a buscar en esta noche este el primero de Samuel 19 quien tenga la palabra de Dios en esta noche el primero de Samuel capítulo 19 agradezco a Heuris y a la pastora Esther por permitirnos estar aquí en esta noche y compartir la palabra de Dios abrir en esta noche es un reto que tenemos yo quiero dejar una palabra en esta noche y un tema lindo porque es un tema de Nueva York que vamos a compartir en esta noche Nueva York si hay leña y arde habrá rompimiento y hay leña y arde habrá rompimiento y Dios estudió que a través de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis siempre ha trabajado con leña con fuego y rompimiento se lo puede buscar y lo va a ver en esta noche en una parte después para todo entonces terminará pero dice así el versículo 19 19 19 dice partiendo él de aquí ayó a él y con esta faz que araba con dos yuntas cebollas delante de sí y él tenía cuál cuál tenía él la última dice la palabra así uno está conmigo 19 19 primera de reyes 19 19 primera de reyes 19 19 dice así partiendo él de aquí ayó a él hijo de esta faz que araba con dos ceñutas delante de sí y él tenía cuál la última y pasando el día por delante de él echó sobre él su manto entonces dejando en los bueyes vino corriendo en pos de el día y dijo dijo te ruego que me dejes pesar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré y él le dijo ve y vuelve que te he hecho yo y él se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes cogió la carne y la dio al pueblo para que comiencen después se levantó y fue tras el día y le servía palabra de dios te alabamos señor te damos gracias en esta noche porque confiamos y creemos firmemente ciegamente señor en que esta es la noche que hacen nosotros hay una leña preparada y que habrá rompimiento hay alguien que vino confundido hay alguien que vino expectante hay alguien que vino pensando que iba a ser tu última noche esta noche arde en tu vida había alguien pensando que esta noche señor que tú tienes para mí había una llama pequeña en tu corazón está riendo hay esperanza él no apagará el pápido que humilare si todavía queda humo en la vela hay esperanza porque el fuego del Espíritu Santo cuando se acerque y te siente entenderás que hay rompimiento el fuego hable con alguien que quería rendirse en esta noche y digo señor este es mi último culto antes de yo hacer mi avería estoy hablando contigo esta noche hay ley en la casa el fuego en la casa hay rompimiento de Padre de Dios que no hay esperanza que no hay sanidad que no hay salvación llegaste a la casa de la vida estabas en casa de muerte estabas en la distancia que estabas en el ring pero llegaste a un lugar que hay leña que hay fuego hay rompimiento algún alcohol algún prostitución algún deuda algún valor algún problemas en la casa problemas en el matrimonio porque aquí está ardiendo el fuego de Dios en tu vida que va a crear el rompimiento y si hay leña y arde habrá rompimiento en esta noche en el nombre de Jesús tal quien diga amén 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 gracias señor gracias puede sentarse puede sentarse quiero ver como puedo predicar lo más rápido posible en esta noche porque viene viene el hermano Henry detrás yo quiero tomar unos minutos como cabada y un poco más unos minutitos voy a tratar de ver si puedo ser rápido explicando esto pero pero Dios Dios habla con un hombre específico se llama Elías el profeta este tipo es un hombre loco Elías usted lo conoce Elías no no era letrado era Tisbita era Tisbe Tisbe era un lugar que estaba cerca de cómo le llaman a esto del desierto no tenía nombre ni abuelo si geogristales del país no va a decir que de sabana perdida pero nosotros somos locos y le decimos a la gente cuando predicamos como de sabana perdida para el mundo solo decimos a la gente la gente piensa que donde tú estás no puede nacer nadie ni hacerte nada soy de Villamella de Chicharrón como que de Chicharrón si hay leña y hay fuego y elías no tenía muchas cosas que decir pero elías creía en Dios y era un tipo arrebatado loco yo le llamo Jukiaos y alguien entiende lo que es Jukiaos el tipo estaba por lado de la cabeza él creía la palabra de Dios y él entendía que su nombre significaba Jehová es salvación no sé si usted va a entender en esta noche pero cuando elías nace lo levanta en el brazo su mamá busca en Google y dice este hombre puede ser elías y busca el significado nombre para bebés Jehová es salvación nace en el desierto no tiene familia no tiene abolego no está firmado con obras ni con ninguno de esos grupos de pelota del tiempo de Israel ninguno de ellos pero había algo que su vida lo marcaba cada vez que su mamá le llamaba le decía elías significaba eso Jehová es salvación así es muchachos ven acá Jehová es salvación cómprame tres copitas en la sirena de allá de Israel Jehová es salvación Jehová es salvación mire doña permítame a su hijo que está ahí y llámame a Jehová es salvación para jugar con él Jehová es salvación pórtate bien Jehová es salvación haz la tarea Jehová es salvación Dios un día te va a gustar con poder y gloria Jehová es salvación prepárate que hay algo de Dios y el tipo sabía que en su vida te formaba un carácter porque cada vez que lo llamaba le decían Jehová es salvación de tu casa yo veo es salvación de tu casa yo veo es salvación de tu trabajo yo veo es salvación de tu casa yo veo es salvación de tu casa hay problemas en el barrio hay problemas en la casa hay división en la casa y la mamá decía si el diablo se quiere meter en esta casa llamen a Jehová salvación a Jehová es salvación y ella se va a rabiar y ella se va a dar el diablo yo voy a estar aquí porque yo voy a salvación ¡sueno! muy fuerte poderoso y yo le doy una palabra a Elías y le dice a Elías te voy a gustar con poder es como Jehová que te llama ¿tú te imaginas eso? una nota de voz en el celular de Elías en el whatsapp que él tenía Coyokyo para las salvación ¿qué más que dijiste? Coyokyo para las salvación el sonido que él tenía era fuego al de el 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 Le llega la nota de voz, le llega la nota de voz, fuego arde en mí. Me está sonando, te va a meter la llama. Es mi gracia. Ahora que el nombre de Dios tiene esta voz. ¡Adiós! 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 Es elías. Es elías. Y cuando Jehová lo llama, él dice, por mi palabra. Y el rey acabó en su Facebook. Elías, el profeta. En la tispita. Tú quieres que Jehová te arroba ¿Cuál es el nombre que representa el carácter tuyo en Facebook? ¡Wow! 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 ¡La humanidad! ¡La felicidad! ¡La humanidad! ¡El equipo de partidarios! ¡Algo! 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 No sé ustedes, es su Facebook, es su WhatsApp Pero el que ha puesto el carácter El que ha puesto el flyer El que ha puesto el titreo del arte Del ministerio Irographic Y usted lo justo Cuando alguien ve el estado Tiene que darse cuenta Que usted te llama Fin de semana de fuego en el carácter ¡Oh! 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 Me sorprende Me sorprende Me asusta El tema de este hombre ¿Por qué? Porque cuando entraron en el Facebook Acá lo vio y dijo ¿Y quién es este hombre? Dice Elías Te dispita Arroba Jehová Jehová Ahí está Y él lo mire Dice Por mi palabra No lloverá Tu palabra implicaba Que Jehová estaba hablando Porque será por tu palabra Y él se llama Jehová Lo que usted diga Y decrete En el nombre de Jehová Pecumbren este año Se vuelvan a finalizar Diciendo Por tu palabra Es tu familia Que no tiene Cristo Por su palabra Y se van a convertir Por su palabra Cuidado Y él se llama Y él se llama Ensegue En mi casa Y él se llama Asección De mi hogar Y él se llama Asección De mi hogar Y él se llama Asección De mi hogar Por mi palabra Dice Con mi palabra Con mi palabra Ahí yo tengo que irme Pero en por mi palabra Dice No va a llover No va a llover Y el tipo Da una palabra fuerte Y dice No lloverá Una gota de agua Que moje Y él se esconde En una hueva después frente el primero carácter en el día segundo el tipo tenía algo que creía en provisión de Dios todo el mundo sin agua y sin comida y sin nada y el tipo se mete en una cueva y él dice saca el celular el día dice soy yo que te hablo de Dios por mi palabra dice el Dios todos estarán pasando mas todo contigo te voy a suplir a partir de hoy vendrán unos puestos a sustentarte no tendrás problema día y dos tres veces así habrá candela concluida con tema alguien posible alguien 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 En algún lugar del planeta había comida, porque no había comida en todas partes, vengo a decirte. En el único lugar que haya comida, Jehová va a tocar a alguien para traer la bendición que a ti te hace falta. Había leña, había fuego, maldita, el rompimiento del Andrés se acabó en ese mismo momento. Jehová va a crear la provisión de tu vida, para tu ministerio, para tu sierva, si estás buscando una sierva, para no te estás pidiendo. Sucedía esto en el plano espiritual. Se levantaba el cuervo en la mañana. Coría volando, con su GPS el cuervo, tú comida, 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 para el castillo que está de acá, y la esposa. Y ellos cocinando, y cuando se les cuidaba, el cuervo cogía la carne, porque lo que le gusta es la carne. Pero el misterio poderoso es que el cuervo no se la podía comer. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Y qué te pasa? No sé. Me cambiaron el GPS. No es para casa comer. Es para la cueva de día que hay que coger. A la entrega de día que hay que coger. está bien, lo que quiero, lo van a encontrar, no se lo podrán acercarse, podrán tener colaboradores, pero en el nombre de Jehová, no se lo podrán completar, pregúntale a Juan Javier para que te diga, estudiando como un loco, diseño, encontrándole ahí, en el isla y por ahí, y a cada rato hay que dejarlo en la casa con el carro verde del pastor, gracias, bueno, gracias, gracias, su mochilita que hay ahí, pero un día, empiezan a buscar el tostil para gerentes, y agarraron esa promoción, cuatro manos la querían mucho, y se va a agarrar el CPS y dijo, el mal de joven que va, el mal de joven que va, el mal de joven que va, agarraron a nuestro grupo no lloró, o noNotes. Usted tiene carros, pero yo no consigo negociar. ¡Agaré y compré su equipo en la zona! ¡No, no, no, no! ¡Móvese! Por lo que sigo, Juanpa. ¡Echale, echale, echale! ¡Y para todos los bolsetas! ¡Echale, echale! ¡Echale! ¡Y ahora no seas feo! ¡Mierda! ¡No lo hago porque lo conozco! ¡Porque de donde te he hablado! ¡Mochirita, echale, echale! ¡Me voy a decir ahora que un vulto que esto marca West Right West Cross! ¡Se apuales la marca West Right West Cross! ¡Usted que alguien tiene tu bendición agarraba! Tranquilo, puede estar en el juego de Jehová. quién le estás llevando en el aire para que no esté caliente que la llevan bolido para que no se defienda que la llevan en los años para que no haya general чисlo que se ubiva con el�� ese amigo Elías te levantó un día y dice el Facebook Live enciéndame el Facebook Live y el tipo desde el Facebook Live le dice Escucha al rey por mi palabra Hoy cae agua Hoy llueve Hoy vamos a beber agua por el mundo Se había acabado el agua del río que quedaba De aquí Y dijeron no es posible El tipo dijo Es una nube como la palma de mi mano que se acerca El tipo dijo espérate pero hay problema Hoy llueve pero vamos a hacer algo Porque no hacemos un sacrificio para que arda Y comenzar global Bunga al agua, chumbalanga, tungulamba, sambalanga Y el día saca el teléfono y comiste agarrar un facebook live Porque hay gente que te hiere y te lastima Pero llegó la hora de tú mostrarle al mundo Quien es el verdadero Mostrarle quien es el que le ponte Mostrarle quien está contigo en el proceso Mostrarle quien está por el sábado Mostrarle quien está en la guerra Mostrarle al mundo que está en la guerra Y el problema Mostrarle al mundo Le agarró el celular y dijo Ahora hay una mano Y el día no sabía mucho de letra y dijo Por favor mi gente Suba el volumen Lleven el ministerio de Miguel Para que ponga el sonido más fuerte Ponga de música lípida De paro, ponga de música, les salve Quizás si ustedes se cortan Y comenzaron a cortarse Ponga el agua, chumbalanga Y le dijeron Elía Te toca a ti Dice Elía Pero vamos a hacer una cosa Y es cierto que Estamos en arde ¿Por qué no traemos una Leña? Y si ellas se prenden y arden Habrá Rompimiento Caerá agua Caerá provisión Caerá bendición En el cielo Y no va a decirte La cara El Diego No va a hacer un altar No va a hacer un altar Y me voy a decirte que esta noche No puede haber intimidad con Dios Si no hay un altar No puede haber provisión de Dios Si no hay altar No puede haber rompimiento de Dios Si no hay altar Pregúntaselo a Abraham antes Quiero que me des a tu hijo Tu único hijo me lo ofrezca Y el tipo subió la monte Con el niño El niño Papi ¿Qué es lo que yo veo? Yo veo criado Papi Yo veo que hay rama Papi Yo veo toma Papi Yo veo un marquete Que se llama Universidad Me falla Papi Pero yo no veo Ningún cordero Papi Y le dice Iremos No iremos Abraremos Y bajaremos Muy fuerte Papi Papi ¿Qué te implica eso? Papi ¿Qué te implica eso? Yo veo una sola Papi Agarra el celular Y postee que esta noche Y hay leña Y arde Y hay fuego Y agarro Agarra el artiño Y lo ponen ahí Y le dicen una piedra Creemos un altar Para ahí Papi Vuelvo y te repito Veo criados Veo asnos Veo el cuchillo Veo la soga Veo la rama Veo la leña Veo el fósforo Sol Madre ¿Qué pasa? Pero no veo El becerrito ¿Qué yo voy a hacer? Acuéstese ahí Debo hablarle a alguien Y esta noche Has tenido problemas Durante el año Acuéstate aquí Has tenido dificultades Acuéntate aquí Has tenido violación Acuéntate aquí Has tenido problemas Acuéntate aquí Te han quedado Acuéntate aquí No se ve la policía Acuéntate aquí Y sacaron los fósforos Se me quedaron en el carro Los fósforos Los fósforos Los fósforos Los fósforos en el carro Pero ¿Usted ha aprendido Un fósforo con miedo? Sí 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 Papi Yo escribí esta mañana En el Facebook Que yo te amo Que tú eres mi papá Que yo estoy bendecido por ti Póngame unas tocas en la boca También Porque cuando Jehová va a hablar Y va a encender el fuego Jehová es Dios Jehová es Dios Jehová es Dios Póngame otro teque Otro, claro Hablo de niveles para gente que está aquí Y no ha recibido el rompimiento Porque está gritando todavía Hay gente No habrá cerca de lo grande De lo grande De lo grande Con pies Con pies Y no habrá fuego No habrá fuego No habrá fuego y se acuesta el muchacho y pone el taping con más taping, más taping, mucho más taping la momia este hombre hace así y saca el mancete yo no sé si usted está entendiendo en esta noche pero allí en el cielo hay una conferencia porque había leña había casi fuego alguien estoy hablando espiritualmente el bato no me responde y es que está enfocando la caja de fósforo el hecho de que no prenda la primera no quiere decir que no hay fuego de ahí misión, de ahí incrociamiento es porque se va a producir algo y muere el sonido de Dios que te hace que voy pero no porque no es un recorrido ¡Ale, ale, ale, ale! y muere el monje y voy a sentir aquí ¡Ale, aleی، ale, 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 ale después que tu no se acerque después que tu no se acerque después que tu no se acerque ahora Este congreso tiene que abrir la vida espiritual a alguien. Hay alguien que esté escuchando que no venga rayando la bendición. Pero Jehová es como el Poporostol. Nunca falla. Nunca falla. Es como los peoros tuizos que aunque tú le echa agua como quiera va a prender. Porque luego no hay que ir a la caja para incendente. Es lo que hay que explotarte para sacarlo peor de ti. Y rodeando para que prenda. Y rodeando para que prenda. Que sea un peor cliente que va a arreglar. Pero van a mirar. ¡Hacernos! ¡No es que te duele! ¡No es que te duele! ¡En un millón en el diámetro! ¡No es que te duele! ¡No es que te duele! ¡Alélie! ¡No es que te duele! ¡Alélie! hay gente que te van a criticar hay gente que te van a sacar los créditos ay yo tengo el fuego dime que lo estoy contigo dame un rápido alguien que viene esta noche tiene que abrir el oído porque no te pierdas en la muerte pero en el cielo en el cielo en el cielo en el cielo Padre y Hijo de Espíritu Santo le he pedido a mi espierro Abraham que demuestre que el nivel de perdida en el cielo y en la tierra Padre como es posible que lo hagas sabes que mi nombre es eterno como puedes que ese hombre entregue lo único que tiene tu hijo tu único hijo hijo es que no entenderás hasta el final de los tiempos cuando tú tendrás que hacer lo mismo conmigo y yo probaré al mundo que no depende de lo que hable sino de lo que se haga pretendo así como él mostrará la obediencia porque si hay leña porque si hay leña porque si hay leña que no se haga un lo que se haga un saludo porque si hay leña Habrá cumplimiento Escucho Mi voz Él tomará el conchillo Y al momento Que él intenta ofrecerlo a los paqueritos Él no sabe lo que va a pasar Pero yo enviaré a mí Para que lo detenga Aleluya Y está, 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 habrá Así, amán, está así, así, así Y dice, me lo pediste Y te lo entrego Hay leña Hay fuego Y hable Quiere saber lo que tengo Eres el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y cuando ese hombre se levantó para darle Y oba dijo ¡Ve! 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 ¡Aleluya! 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 está aquí y dice traigamos los bueyes y los pone ahí unos animales este es de agua de donde apareció agua voy a decirle que no no habrá agua para mucha gente pero que va siempre a tener el Espíritu Santo disponible para usted cuando lo necesite cuando el quiera mostrar su gloria va a aparecer el agua del Espíritu Santo para testificar de que hay provisión a pesar de los tiempos le dieron agua dice el que pusieron la leña y dice el si Dios va a estar conmigo una palabra humilde Dios va a ven baja y dame esto, límpialo dice que el amió toda la tierra que había al lado y el cogió el selfie a alguien en esta noche se lo digo tú estás orando por un rompimiento es tiempo de que prepares el selfie porque lo que Dios va a hacer va a dejar a la gente para que se lo damos por un hermano un hermano a ver Este día Después que hace esto Dice que mandó a matar a las profetizas Y a los profetas Y a los bastones de Baal Y la diosa Estela Y los mataron a todos Y el tipo de dar una palabra full de Dios Niquida en HD Se le acaba la batería y sale cogiendo Porque la mujer de acá dice En un fútbol Imagínese esto Y el profeta es la opción Cuando sube a su Facebook Venga la mujer que Un millón de views Y alguien puso El latín aquí conmigo en la cueva Y salió corriendo Elías Una guagua pasa el mal Y se mete en la cueva Y allí en la cueva está Elías Elías de la cueva No, no, no Elías de la cueva Elías de la cueva Y está ahí en la cueva Está ahí en la cueva Elías de la cueva Preocupado Asustado Ay, me van a matar Ay, me van a matar Ay, me van a matar Pero elías de la cueva Ay, me van a matar Pero no te hayan Ay, me van a matar Ay, me van a quedar yo solo Ay, me van a quedar yo solo Ay, me van a matar yo solo Ay, me van a matar yo solo y elías y elías y elías en la cueva y elías en la cueva ¿qué vale dice? te voy a sustentar 40 días vale comida para ti 40 días te voy a producir la comida que necesite 40 días pero tienes que buscar a alguien que te sustituya tengo que irme ya usted cree que con el día con ese power de Dios con casi un millón de gente que les seguía en el Facebook con muchos seguidores cuando él hacía su Facebook Live por la mañana el cafecito mañanero todo el mundo loco con él porque él subiese material para arriba y le dice que va tienes que buscar a alguien para que le traspases a Gloria ¿usted no se imagina cómo era que caminaba el día hasta la calle? cuando portas Gloria cuando portas Gloria cuando llevas la gracia de Dios la gente te viene y se sorprende y dice pero es que lo que pasa escústame que el tumbado es por lo que llevo de Gloria a Cristo nada no es que lo quiero es que demasiada Gloria te lleva de lado el tiempo de morir ¡Gracias! 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 es que el que se está quemando es que el que se está quemando es que el que se está quemando un pedazo que se quema estoy quemando carne estoy quemando puleta estoy quemando pecado estoy viendo de lado papá para que Jehová me levante en lo próximo que viene saca hay que levantar gente pero acá me voy acá me voy aquí en encuentro el día facebook el predicador de la luz que nos acabamos matando la vida el último de los predicadores el que roba la luz con esta mamita rebequen al cuadrado la luz yo y yo había un tipo de nada atrás de atrás a tener unas frutas de huevos en piloto automático vaya trabajando ya está cuando tuve seguimiento si uno puede ser posible tú no me llamaste pa' esto tanta gente en el mundo y yo con dos preguntas de huella ya de antes reando todo el día quemado por el sol que lo que tú quieres conmigo deja a ti como hay uno como vigilia y todo y cuando viene un predicador me pone la mano me dice oramay ayunamá tú quieres desaparece de lo que tú quieres conmigo mira mira tú me gusta componer y yo estoy aquí todo el día oh 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 déjame escribir una actualización en el guapo el guapo el guapo el guapo déjame escribir una actualización en facebook el bucamoro de cristo mira, mira, mira cuánta gente cuánta gente me imagino que está pensando ¿qué es lo que voy a hacer conmigo? estoy cansado de esto todo día en el corte y nada de nada ¿qué le va a pasar conmigo? me parece que se había olvidado el nombre de él que su nombre era Eliseo yo vengo a decirte que esta noche Dios va a llamar gente que sean afín a lo que tú estás haciendo por eso Dios llama gente de visión y con visión para que esté contigo no todo el mundo va a estar contigo la gente que porte la visión el carácter y que viva claro en el llamamiento eso es la gente que hace la gente de visión y Dios sabe que no sea loca porque cuando Elías está buscando ve en facebook a alguien que se llama Eliseo le llama la atención el tipo está haciendo algo primero nadie va a leer si es vago así es nadie va a leer si es vago Dios no llama gente vaga sierva que tiene discípulos y tan enamorada del siervo que está tocando la guitarra o la batería y no está trabajando no tiene siervo nunca he visto nunca he visto nunca he visto yo fui guirero de la iglesia nadie me enamoraba porque era guirero ningún guirero lo enamora nadie mire bien si predica y Dios no usa y no trabaja no tiene nada tampoco nadie vive con amor mi amor una sopa de amor y una sopa de te amo el amor lo justo y el hambre lo separó en segundo lugar Dios va a llamar a alguien para arder y tiene autoridad eran dos tejutas de huella y cuando decían para la derecha toma para la derecha para la izquierda toma para la izquierda Dios no usa la violonía Dios no usa la violonía no lo ha absoluto no lo ha absoluto Gracias. ¿Saben qué hacían con la yunta de bueyes? Antes de comenzar a hacer pran había que hacer unos turcos y tomaban la yunta. Dios no va a extender para tener a nadie que no esté alineado. El pastor dijo para allá. El pastor dijo para allá. Si no te ha alineas no puedes arder. Porque aquí no vamos a prender fuego. Es uno solo que queme, vitamina, sabana, el mundo. Las naciones. Que no hay que ver. Que no hay que ver. Que no hay que ver. Llego del cielo que queme. ¡Ale! Los sopes. ¡Mirad arriba! Por favor. Porque yo.. celico… Tengo que hablar con alguien esta noche que quiera hacer Cuidado, si yo estaba en el 2017 Dando vueltas en círculos Por querer hacer lo que tú quieres Y lo que Jehová te manda No señor, tú me dijiste que tiene que ser una sierva Que cante como una gallina No, no, y si Jehová te queda una gallina que cante como sierva Y después tú estás ahí, hermana, que te quiere hacer Y dice, el que venga a mí no lo he hecho fuera Venga, venga Te mata los daños Hablo con alguien esta noche Hablo con alguien que quiera al despa Esta navidad, meto el frito que hay Tiene que obedecer la dirección de Dios Si no cumple la característica del GPS del cielo No lo apruebe en Facebook No lo agregue secuestrado No le diga que sí, le hacéis el auditorio así Y los celulares, y la recarga Porque puede ser que no venga de allá Que venga de ahí, de la culeta Y siempre digo, si la tocó La murió, la vestó, la preñó Usted, la mató Se le puede apagar el imperio Se le puede apagar el cabrón Se le puede apagar los pies No se le puede apagar la derecha Se le puede apagar el imperio Le pedís 5 minutos el patrón Ya, 10, 5 minutos Yo llevo 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40 Le pedís 5 ¿Quién me da 5 minutos de ustedes? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Dos horas, dos horas, dos horas, dos horas, cinco, 20, 30, 10 Las de este ¿A qué hora no? Bueno, también No quiero niña, pero 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 De ahí ven ya ni arde Ahí en tu viento Debo que ir, pero 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 Elías dobla Y llega a un lugar así A una finca Y él mira y dice Que no hay nada Y ve a la distancia So Uuu el profeta allí se le para al lado y le dicen cual es tu nombre quien le dicen quien eres tu estoy Elay porque tú sabes el profeta tiene nombre de flow estoy Elay ¿quién es Elay? Elay profeta de Jehová ¿es que estás aquí profeta? tengo que dejar mi interés y tengo que dejarle a alguien la unción de Dios pero te voy a encontrar a alguien que tenga la misma característica que yo tengo y he visto algo que tú tienes cuando dijiste tu nombre Jehová que tú vas a ir conmigo con este liceo que no sirve para nada busqué el liceo en Facebook y no decía nada en WhatsApp y nada en Boomer pero cuando lo busqué en Google o sea en Google me dijo el liceo Jehová es salvación y yo cuando vi el nombre tuyo que decía Jehová es salvación yo digo yo me llamo Elía y Jehová es salvación se llama Jehová es salvación no me importa lo actual yo sé que Jehová va a desatar algo en este tipo si tiene el nombre y el carácter la madre está trabajando para que alta y me pasó conmigo te grito y dije no veo muchas cosas veo mucho burro mucho huele eso no me importa pero hay leña y si hay leña y si hay leña y hay fuego hay fuego yo te voy a hacer lo que tú haces si yo te dice que en la movida que tú haces si yo te dice que no es necesario que tú haces ¿Qué vas a hacer? Ven, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué pasó? ¿Pegúnteme qué pasó? ¿Qué pasó? Elías le dijo a Eliseo, yo tengo que irme hermanito, ya yo voy a morir, y yo quiero dejarte algo mío, dice que solo lo tocó con el manto. ¿Qué es lo que usted quiere? Que bajen ángeles del cielo, ¿pa' qué atan? Que se abre el cielo, bajen ángeles de ángeles, por este camino me llamamos. Nunca. Que va a poner muchas dimensiones, sí o no es tarde. Y en este tiempo yo no quiero que Dios va a aparezca con el cielo completo, yo nada más quiero que Él me toque y punto. Y yo quiero declarar en esta iglesia que hay una iglesia de gente tocha, sencilla, toca en el Espíritu Santo. Y muchas cosas, nada más que le dara, te voy a llenar. Le tocó con el manto. Y Eliseo agarró la yunta de buey y dijo, permíteme despedirme, darle un beso a mami y a papi, por favor. Porque en la antigüedad cuando se despedían duraba siete días la despedida. Y Él está diciendo con esto, yo no quiero despedirme de todo el mundo y escribir que yo voy a hacer lo que me va a pasar a mí. Yo nada más quiero darle un beso a mami, nos vemos. Y permíteme otra cosa, por favor. Y dice que Él agarró la voz de yunta de buey y la voz que les pertenecía, dice que Él las mató. Para que haya rompimiento. ¡Adiós! 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 que el micrófono y el aire ha condicionado muchas cosas, pero lo lindo de esto es que Eliseo mata a los animales y dice que con el agado, él hace un altar y él quema la leña. Solamente necesitábamos tener leña, fuego, y sin arde. Algo pasó con Eliseo espiritualmente. Eliseo estaba en su llanta de huevos. Así es. Aquí, aquí, aquí. Sol, y él atrás. Sol, y él atrás. ¿Y tú no sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que hizo Jehová? Jehová dijo una cosa sencilla, humildemente, sin llegar a la mañana. Jehová dijo, como huele, hubo fuego, y hubo que para el caminete de los grupos, la fila se voltea. Y ese es el vicio que estaba atrás. Cuando voltearon la fila, se le hizo alante. ¡Qué rico! ¡Qué rico! La carne atrás, la carne atrás, el pasado atrás, los problemas atrás, y nada antes con el profeta. ¿Qué tú quieres que te dé en este congreso? ¿Qué tú quieres que te dé? Ya yo te diga por, te dirá la gerencia, te diga el pro, te bendecido, ¿qué tú quieres? Y él dice, yo no quiero muchas cosas, muchas cosas. Yo solamente quiero humildemente, humildemente, porque el que va a haber en este congreso tiene que pedir la cosa humildemente. Yo solamente quiero que me des la doble porción del todo lo que tú tienes. ¡Gracias!